Bueno, es un placer y un honor estar compartiendo con este bonito evento porque estamos incrementando la fe, estamos disfrutando de algo bonito, tranquilo entre familia y cantándole a nuestro Dios. Bueno, vamos a hacerle un tema a la Divina Misericordia, letra de Ramón Rodríguez, representando al Camino Neocatecomunal. ¿Dónde están los del Camino Neocatecomunal? Yo quiero escuchar un aplauso, pero que se escuche fuerte. Los aplausos para el Camino Neocatecomunal y a la Iglesia María Auxiliadora. Golpeito, maestro. No están relojando. ¡Alellano! ¡Gila! Con la alegría de esta kirpa, con la larguería de esta kirpa, voy a entonar este golpe. Voy a entonar este golpe, quiero mostrar en su acorde, en la previa de este canto, la belleza y el encanto de una hermosa devoción, que es ancla de salvación y nos cubre con su manto. La Santa María Fautina, la Santa María Fautina, en 931, 931, en un momento oportuno tuvo una revelación, al ver desde el corazón de Cristo en toda su gloria, divina misericordia, digna de veneración. ¡Dale, Llano! El Señor en su esplendor, el Señor en su esplendor, muestra dos haces de luz, muestra dos haces de luz, el corazón de Jesús, que ilumina rojo y blanco, sobre el agua va brotando, cuando le ha herido una lanza, que atravesó su alma mansa, abriéndole su costanga. Con su llanta de esmordura, destellante de hermosura, dijo hasta mil de mujer, un cuadro debes hacer, con la imagen que no ha enviado, al mundo como regalo, para acrecentar su fe. Fue diciéndole al Señor, fue diciéndole al Señor, también debes escribir, también debes escribir, Jesús yo confío en ti, como señal de confianza, y ve de darle a balanza, y adorarle enhorabuena, como una fiesta y novena, como señal de esperanza. Divina misericordia, divina misericordia, la corona tú has enviado, la corona tú has enviado, para librarte del pecado, para volver a tu pueblo, entregándonos tu cuerpo, también tu sangre preciosa, y en hora de mi alma posa en Jesucristo el Eterno.